... Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmádena comienza a planificar distintas medidas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus y, entre otras medidas, ya adelantan que reducirán el canon a los concesionarios de hamacas. Fernando Fernández, portavoz de la Plataforma de Voluntarios Digitales de Emergencias, nos informa de cómo detectar los denominados bulos que en estos días llenan nuestros grupos de WhatsApp, provocando más alarma. Y desde el Gobierno Nacional se han anunciado una serie de medidas que se van a llevar a cabo de cara a la situación que los autónomos viven ante el estado de alarma y el cierre de sus negocios. El turismo es nuestro principal motor económico y, ante los efectos que la crisis sanitaria tendrá en el sector, el Ayuntamiento ya comienza a preparar medidas como esta, anunciada por la concejala de playas Encarnación Cortés. El Ayuntamiento de Benalmádena comienza a evaluar estrategias y plantear medidas que ayudan a combatir los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El turismo, principal motor económico del municipio, es uno de los sectores más afectados, con multitud de cancelaciones y una congelación completa de la actividad. Para paliar estos efectos, la concejala de playas y ocupación de vía pública Encarnación Cortés ha anunciado a principios de semana en nota de prensa que el Ayuntamiento reducirá el canon que deben abonar los concesionarios de hamacas y masajes. Debido a la cuarentena y el aislamiento, no pudimos hablar con ella personalmente, pero Cortés ha tenido el detalle de atendernos y explicar estas medidas a través de un audio. Sobre repetir que las consecuencias de la actual crisis sanitaria tendrá una magnitud histórica. Por lo tanto, es responsabilidad de todos contribuir a paliar, en la medida de lo posible, los efectos de esta pandemia. Este equipo de gobierno está muy preocupado no solamente por el aumento de los contagios, sino también por dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos. Nuestra pequeña aportación como responsable del área de playas será reducir el canon de los concesionarios de manera proporcional. Por lo tanto, solo pagarán por el tiempo en que estén desarrollando su actividad económica. Algo parecido se está estudiando para la ocupación de vía pública de las terrazas de nuestros negocios. Es una medida que entendemos ayudará a reducir el coste y ayudará a que se recuperen las economías de nuestros comerciantes. Por supuesto que no descartamos la adopción de nuevas medidas a corto plazo en función a cómo vaya evolucionando la situación. Aprovecho para agradecer a todos esos vecinos que contribuyen a que todo vuelva a la normalidad, ya sea quedándose en casa o trabajando. Mucho ánimo para todos y esto acabará pasando. Gracias. De esta forma, tal y como ya se ha hecho anteriormente por motivo de algún temporal, se reducirá el canon proporcionalmente a las jornadas que las playas deban permanecer cerradas al público como medida preventiva para frenar la curva de crecimiento del COVID-19. Por el mismo motivo, el ayuntamiento también estudia rebajar la tasa por metro de ocupación de vía pública a los propietarios de bares y restaurantes con terraza. Esta se reducirá descontando de manera proporcional los días en los que no podrán montar la terraza por la obligación de permanecer cerrados. Es importante que desde los ayuntamientos se comiencen a preparar planes de choque y medidas que ayuden a paliar los efectos económicos que se prevé tenga esta crisis sanitaria. Estas son solo algunas de las primeras medidas tomadas por el consistorio, que se unen además a las aprobadas por el Gobierno con el paquete de medidas económicas del Real Decreto Ley 8.2020 del 17 de marzo, que movilizará más de 200.000 millones de euros para contrarrestar la fuerte caída de actividad provocada por la pandemia del coronavirus. En estos días en los que desde las redes nos bombardean con mensajes hay que prestar atención a lo que compartimos, ya que muchos de ellos son los denominados bulos. Desde la Plataforma de Voluntarios Digitales en Emergencias nos informan de cómo detectarlos. En estos días de confinamiento que estamos viviendo, el uso de las redes ha aumentado y con ello la proliferación de mensajes compartidos en los distintos grupos. En una gran mayoría falsos y por desconocimiento acabamos generando más preocupación y alarma. Para evitar y desenmascarar estos conocidos bulos existe BOST. En 2011 la Cruz Roja Americana puso en marcha un equipo de voluntarios digitales en su sede central de Washington, con el que se convirtió en el primer centro digital de operaciones de emergencias. El concepto de BOST llegó a España de manos del jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de Madrid, Luis Serrano, que escribe dos BOST en su blog hablando sobre los Virtual Operation Support Team y la necesidad de su implantación en nuestro país. La campaña de incendios forestales de 2012, una de las más devastadoras de los últimos 30 años, supuso el surgimiento de los BOST en nuestro país. Los incendios acaecidos en julio en la Comunidad Valenciana, en los que ardieron 50.000 hectáreas, vinieron acompañados de bulos muy dañinos en las redes sociales, especialmente en Twitter. Tras estos acontecimientos, un pequeño grupo de profesionales españoles de las emergencias, liderados por el jefe de Protección Civil de Puente Genil, Rafael Gálvez, y el analista de incendios forestales, Javier Blanco, crean arroba BOST Spain y comienzan a actuar durante el resto de la campaña de incendios forestales de 2012, detectando y parando, conjuntamente con los Centros de Emergencias 112 y Servicios de Bomberos, bulos en Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Tras el éxito de arroba BOST Spain durante la campaña de incendios forestales de 2012, neutralizando bulos y el reconocimiento del mismo por parte de los servicios de emergencias más activos en Twitter, la necesidad de llegar a todos los territorios del Estado lleva al surgimiento casi espontáneo de cuentas BOST en otras comunidades autónomas, siendo las primeras arroba BOST Andalucía, arroba BOST Euskadi, arroba BOST Canarias y arroba BOST Madrid. Tras ellas llegan paulatinamente otras cuentas que deciden incorporarse de modo coordinado a un movimiento completamente altruista, horizontal y de marca blanca, que se coordina por Internet, WhatsApp y a través de su nueva plataforma de forma fundamental. Ahora mismo están, por lo tanto, abiertas cuentas BOST en todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De estas se encuentran plenamente operativas nueve equipos y el resto están en fase de implantación. Los actuales equipos de voluntarios digitales de emergencias están formados por profesionales del mundo de las emergencias que en su tiempo libre dan soporte altruistamente a esta actividad. Por lo tanto, entre ellos hay técnicos de protección civil, gestores de emergencias, bomberos, sanitarios, periodistas de emergencias, etc., con un objetivo común, hacer protección civil desde las redes sociales. Los BOST tienen como objetivo apoyar a las cuentas de los servicios de emergencia en Twitter a hacer protección civil, ayudando a viralizar sus mensajes y, sobre todo, a detectar y neutralizar bulos y rumores. Y nos hemos puesto en contacto con Fernando Fernández, portavoz de BOST, para que nos explique qué está ocurriendo en estos días en las redes sociales y cómo actuar para detectar estos falsos mensajes. Pues mirad, seguramente en los últimos días, dentro de esta crisis, habréis recibido mensajes como, por ejemplo, que varias noches helicópteros y aviones del Ejército del Aire nos iban a fumigar para quitar el virus de nuestras calles. Esto es uno de los mayores bulos que en los últimos días se han detectado y que se están difundiendo muchísimo por WhatsApp, por redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Es un bulo que comenzó en Málaga, que en las últimas 24-48 horas aparecía en ese mismo bulo que se iba a fumigar también Cádiz, Huelva, Málaga. Tenéis que saber que es un bulo que ayer mismo estaba en la Ciudad de México y en otros lugares de México, que seguramente durante los próximos días va a modificarse y va a aparecer durante algún tiempo por todos los países de Latinoamérica. Es falso, es totalmente falso. Nadie va a fumigar desde un avión a la población. Eso es muy de películas. Hemos recibido también bulos tipo que el seguro del coche no nos cubre si tenemos un accidente estos días. Tenemos también bulos de todo tipo, como por ejemplo que el caldito caliente, que el omega 3 y que otros productos mágicos, las cabezas de ajos, los limones, nos protegen del virus, de la enfermedad. No es cierto. No es cierto. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que vemos, con lo que leemos y sobre todo con lo que difundimos con la mejor de las intenciones cuando es totalmente falso. En las últimas horas también estamos recibiendo una cantidad de mentiras relacionadas con direcciones de correo electrónico en la que escribir agradeciendo a los sanitarios y a los servicios de emergencia su trabajo. Ojo, mucho ojo, porque lo que quieren realmente es quedarse con nuestros datos personales, hacer un mal uso de nuestros datos personales. También están surgiendo muchas aplicaciones móviles para quedarse con nuestros datos de uso y también con nuestra información personal. ¿Qué debemos hacer siempre, siempre, siempre ante este tipo de informaciones? Tenemos que irnos a la fuente original, o sea, desconfiar, no difundir, irnos a nuestra fuente original. Por ejemplo, Ministerio de Sanidad, Policía Nacional, Cuenta de Guardia Civil 112, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Benalmadena y comprobar si esa información está relacionada y ha salido en los últimos días a través de sus canales. Si la información y lo que nos están diciendo que va a suceder no aparece, hay que descartarlo. Es, seguramente, seguramente es falso. También hay que tener muchísimo cuidado con esa cantidad de audios que estamos recibiendo y que, a lo largo del día, porque desconocemos quién es la autoría del audio. Si dice, oye, soy neurólogo, soy médico, ¿cómo saber si realmente es neurólogo, es médico? Puede que nos estén mintiendo. Y muchas veces se tratan de valoraciones personales. Se están utilizando los logotipos, los símbolos, los logos de fuentes oficiales, de ministerios, de policía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga, cuando es totalmente falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque están muy, muy elaborados. Recordad, intentan que nosotros hagamos la distribución de sus mentiras a nuestros amigos. Lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero suele ser totalmente falso y puede causar graves problemas de salud, graves problemas a los servicios de emergencia. ¿A dónde tenemos que dirigirnos siempre? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la información de las fuentes oficiales. Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio de Sanidad, Moncloa, Ayuntamiento de Benalmádena, Ayuntamientos del Entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Benalmádena está haciendo una buena labor de actualización de todo lo que sucede a través de sus redes sociales, de forma rápida y eficaz. Ahí vamos a encontrar la información real. Por ejemplo, a día de hoy, ¿qué es cierto? ¿Qué es real? Policía Nacional ha dado una alerta sobre personas, estafadores, que están llamando por teléfono para pedir información en base a realizar unas estadísticas relacionadas con el coronavirus. Es falso. O se está presentando gente en casa haciéndose pasar por personal sanitario para hacer una serie de pruebas. Es falso. No se está mandando personal sanitario a las casas de nadie que no lo haya requerido. ¿Dónde encontramos esa información que es real? En las redes sociales, en las cuentas de los organismos oficiales. Así que, por favor, seamos responsables y hagamos las cosas de forma correcta. ¿Por qué? Para no generar angustia, más ansiedad y, sobre todo, que no le creemos miedo a todas esas personas mayores que están asustadas y que hacen caso a todo lo que ven, a lo que cuentan o a lo que nosotros le mandamos. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos han informado que la nueva prestación permitirá recibir una ayuda de al menos 660 euros para aquellos autónomos que vean reducidos sus ingresos o suspendida su actividad. Tras el anuncio por parte del Gobierno de la puesta en marcha de una nueva prestación extraordinaria por cese temporal de actividad para los trabajadores y trabajadoras autónomos afectados por las consecuencias económicas del estado de alarma decretado con motivo del COVID-19, esta nueva prestación extraordinaria se establece para los casos en que la actividad de los trabajadores y trabajadoras autónomos se haya visto severamente afectada por las medidas tomadas por el COVID-19, pudiéndola solicitar a aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Esta prestación, incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social, tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora, aunque no se haya cumplido el periodo mínimo para acceder a la prestación por cese de actividad. La duración de esta prestación extraordinaria será de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue. El tiempo de supercepción se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Asimismo, durante su percepción no habrá que hacer frente al pago de las cuotas de la Seguridad Social que serán asumidas por el SEPE y no es necesario causar baja en Hacienda ni en Seguridad Social. También podrán solicitar esta prestación aquellos profesionales autónomos con trabajadores y trabajadoras a su cargo. En este caso podrán tramitar un ERTE para estos y al mismo tiempo acceder a esta prestación extraordinaria. El objetivo de estas medidas es que el empleo pueda recuperarse lo antes posible una vez pasada esta situación excepcional. Para acceder a esta nueva prestación, la persona beneficiaria deberá dirigirse a la mutua habitual con la que tengan cubiertas las contingencias profesionales, al ISM en el caso del régimen especial de trabajadores del mar o al SEPE en los casos en los que tengan la cobertura con el Instituto Nacional de Seguridad Social. Tras las primeras valoraciones realizadas en el día de ayer, la secretaria general de UBTA Andalucía, Inés Mazuela, ha recalcado la importancia de la medida, ya que aquellos autónomos que no pueden trabajar y por tanto no tengan ningún tipo de ingresos van a recibir una ayuda económica durante el tiempo que dure esta situación de estado de alarma. Además, ha recordado, el tiempo durante el que se perciba la prestación se tendrá por cotizado, aunque no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social ni darse de baja en Hacienda ni Seguridad Social. Se trata de un cese temporal motivado por la situación excepcional. La intención es que todo vuelva a la normalidad en cuanto pase esta situación. La Junta de Andalucía ha aprovechado el cierre de cara al público de los albergues Inturjoven para usarlos como refugio para personas sin hogar durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto a disposición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la red de albergues Inturjoven para acoger a las personas sin hogar que no estén contagiadas o no tengan síntomas de coronavirus. En concreto, los espacios habilitados son el de Viznar, Constantina, Torremolinos, Punta Umbría, Jerez de la Frontera, Almería y Jaén, con un total de 832 plazas disponibles. El colectivo de las personas sin hogar es muy vulnerable, por eso esta medida busca ofrecer un espacio, a aquellas personas que no pueden quedarse en casa porque no la tienen, así como paliar las necesidades que las localidades andaluzas tienen a la hora de prestar servicio a las personas sin hogar. Con la disposición de estos siete albergues se pueden ofrecer plazas en todas las provincias de Andalucía o en su caso en provincias limítrofes para cubrir las necesidades de dar cobijo, techo y comida a estas personas socialmente más desfavorecidas. Además, la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería ha emitido unas recomendaciones partiendo de la premisa de que los recursos residenciales de atención a las personas sin hogar son sustitutorios de lo que para el resto de la población supone el domicilio personal o familiar y de que no puede haber personas en situación de calle tras la declaración del estado de alarma. El documento establece que se intensificará el seguimiento sanitario de aquellas personas usuarias que por motivos de salud son más vulnerables, especialmente cuando se identifiquen problemas relacionados con patologías respiratorias con el fin de discriminar el tipo de enfermedad que puedan presentar. Igualmente, se incrementará la supervisión de las y los trabajadores de estos servicios sobre la higiene de las personas usuarias. Si existe la sospecha de algún caso por presentar signos como tos reiterada, fiebre y otros síntomas parecidos a los procesos gripales, se procederá a contactar a los servicios sanitarios siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud. Cuando se identifique una persona usuaria con síntomas y signos de problemas respiratorios, se procederá tal y como se está haciendo con el resto de la población. Por otra parte, si se produce el traslado al hospital, es imprescindible que en el centro de origen se conozca el hospital al que se ha derivado la persona usuaria y se mantenga contacto con dicho centro hospitalario para que aporten el diagnóstico definitivo, aunque no sea de inmediato. Una vez conocido el diagnóstico, si es negativo, se seguirán en el centro las pautas que se vienen desarrollando de forma cotidiana. En el caso de que sea positivo, se solicitará a los correspondientes servicios sanitarios las indicaciones para proceder en consecuencia. Igualmente, se considera muy importante que se tengan registrados los movimientos de las personas usuarias a través de los centros con el fin de garantizar el conocimiento de la trazabilidad de sus movimientos, es decir, conocer los centros por los que pasa una persona usuaria ante la posible solicitud de información que nos requieran las autoridades sanitarias. Como medidas preventivas, se procederá a prolongar sin edil la estancia en los centros residenciales y a suspender el acceso al centro de momento de las personas voluntarias o de alumnado en prácticas, con el fin de evitar posibles contagios. Las recomendaciones establecen también que se posibilite la permanencia en los centros de alojamiento o residenciales durante 24 horas al día, con todas las prestaciones de alimentación y similares cubiertas, así como el incremento de actuaciones informativas a través de los correspondientes carteles y otros medios visuales y didácticos. Por último, se insiste en que es necesario incrementar las medidas higiénicas destinadas a los edificios, a las instalaciones y al mobiliario. Ya son varios los días de confinamiento y muchos de ustedes pueden empezar a sentir un poco de ansiedad ante esta situación que tanto nos limita. Sandra Gámez, psicóloga, nos trae a continuación algunos consejos para hacer estos días más llevaderos. Este estado de alarma que nos prohíbe salir a la calle a gran parte de la población puede suponer que en muchas personas el nivel de ansiedad vaya incrementándose conforme los días van pasando, al no poder salir y realizar sus rutinas sin restricciones. Es por ello que hemos querido saber de primera mano qué pautas podemos seguir para mantener la calma y hacer de la estancia en nuestras casas un tiempo productivo. La psicóloga Sandra Gámez nos ha proporcionado una serie de consejos que de seguro nos ayudarán en nuestro día a día hasta que la situación mejore. Hoy como psicóloga os quiero ayudar a daros unas sencillas pautas para afrontar de manera positiva esta situación que desgraciadamente estamos viviendo en nuestra sociedad y que nos hace permanecer en un estado de alarma y de preocupación constante. Lo primero que deberíamos de hacer es limitar la información que tenemos y concentrarla en determinados momentos del día para no sobrecargarnos de información, contrastar siempre esa información a través de canales específicos de 100% confianza e intentar no compartir información que no es verificada y no es de canales oficiales y por supuesto limitar como os digo la información para no sobrecargarnos y no preocuparnos en exceso. El mantener un pensamiento limitado sobre el tiempo en el que pensamos sobre la situación que estamos viviendo nos ayuda a controlar la ansiedad. Por eso es muy importante no estar 24 horas hablando del mismo tema aunque sabemos la preocupación que todos tenemos pero es una manera de controlar esa ansiedad y no llegar a un límite de pánico o disteria que no nos va a ayudar ni beneficiar en nada. Por eso la primera pauta siempre va a ser limitar la información en determinados momentos del día y siempre con canales contrastados y 100% fiable. El segundo punto importante o la segunda pauta para recomendaros es siempre aprovechar este tiempo para llevar a cabo una rutina tanto para los más mayores como para los más pequeños que nos ayude a estar sacándole provecho a este tiempo sacar lo positivo de esta situación negativa que estamos viviendo intentar compartir más en casa en familia aprovechar cosas que antes pues por estrés por trabajo porque tendríamos que estar fuera no podríamos hacer y que ahora sí que podemos hacer y por qué no practicar algo de deporte en casa hábitos saludables juegos en familia en aquellas familias que convivan y vivan juntas e intentar dentro de la situación que estamos viviendo pues llevar una rutina lo mejor posible y lo más saludable posible y por último también muy importante dedicarnos un tiempo a nosotros mismos a sacar provecho de esta situación a intentar pensar en positivo a intentar contrarrestar esos pensamientos de alarma de preocupación de inquietud por todo lo contrario intentar hacer cosas positivas también no sólo en familia sino también para nosotros mismos y fuera de esa rutina de ese hábito intentar contrarrestar estos negativos que estamos viviendo con algo muy positivo y por supuesto hacer siempre caso de las pautas del estado que nos manda a ser responsables en esta situación y poner nuestro granito de arena en frenar esta situación que estamos viviendo para cualquier cosa los psicólogos siempre estamos ahí para ayudar a la sociedad y para aportar con herramientas positivas y con afrontamiento positivo esta situación que es lo que nos llena de satisfacción también por nuestra parte por nuestra profesión poder ayudar a nuestra sociedad colaborando como profesionales también sanitarios y por supuesto intentando trabajar lo máximo que podemos desde casa recuerden aprovechen el tiempo para hacer todas aquellas cosas que siempre dejamos de lado por las prisas del día a día disfruten de la familia y sobre todo mucha calma y sentido común con la cuarentena manteniéndonos encerrados en casa y los nervios a flor de piel es importante buscar maneras de aliviar la ansiedad y el ocio de los balcones es uno de los protagonistas en la crisis del cobi 19 vamos por detrás de italia en cuanto al seguimiento de la pandemia mirar hacia el país vecino nos ayuda a comprender cómo ha evolucionado el coronavirus entre la población y cómo se han ido haciendo necesarias poco a poco las medidas de aislamiento social que hoy vivimos en españa pero desde el país alpino también nos están enseñando a comprender la importancia de la comunicación de la empatía de la sonrisa y el ingenio y es que en italia se ha creado el ocio de los balcones que ahora imitamos desde nuestras ventanas y terrazas desde la entonación solemne del himno nacional y los aplausos a sanitarios enfermos a las caceroladas o canciones primero improvisadas y ahora ya preparadas y con instrumentación incluida italia canta en las ventanas desde óperas a canción ligera pasando por música disco en españa estamos todavía en los prolegómenos este ocio de los balcones pero ingenio no nos falta y es que quien tiene azotea puede subir a estirar las piernas yo me quedo un tazo pero hay quien no tiene azotea o balcón pero ello nos impide practicar algo de deporte también ha habido lugar para la reivindicación con caceroladas durante el discurso del rey como protesta pidiendo que se destine su herencia y la asignación del rey emérito a la sanidad pública escucháis o bingos intervecinales desde la ventana ahora jugando al bingo buenísimo o vecinos jugando al veo veo policías que entretienen a los niños desde la calle con instrucciones musicales o también por supuesto himnos y aplausos estos pequeños grandes gestos son muy importantes para mantener alejada la ansiedad que produce el confinamiento para subir la moral de la población así como para fomentar la solidaridad y la empatía en estos duros momentos según explica la psicóloga pilar conde y es que el ocio es un antidepresivo natural lo que contribuye a la estabilidad emocional además de reforzar nuestra pertenencia de grupo desde el vecindario a la nación generando empatía y responsabilidad hacia todos también nos permite comprobar que no estamos solos que otras personas también necesitan contacto convirtiéndonos en necesarios para el otro ocupa nuestro tiempo y si lo integramos en nuestras rutinas nos ayuda a afrontar el confinamiento de manera más saludable por último la experta recuerda que esos contactos en mitad de la aislamiento social contribuirán a evitar la desconfianza y el rechazo a veces irrespetuoso hacia el otro es cierto que hay que protegerse de quienes hayan podido estar expuestos pero siempre desde la empatía sólo es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias repasamos lo más destacado del día en titulares el ayuntamiento reducirá el canon de las hamacas especial atención a los buros en las redes nuevas prestaciones para los autónomos ante el coronavirus la junta habilita la red de albergues para dar techo a personas sin hogar buenos consejos para sobrellevar la estancia en casa balcones contra la ansiedad cielos nubosos aumentando a cubiertos con chubascos ocasionalmente tormentosos que se intensificarán al final temperaturas con pocos cambios y vientos del oeste en el litoral y del suroeste en el interior la temperatura máxima prevista será de 17 grados y la mínima de 15 este ha sido todo por hoy les esperamos de nuevo mañana a partir de las nueve y media para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles de la facebook youtube y twitter recuerden los teléfonos que tienen a su disposición desde las delegaciones de bienestar social y tercera edad en colaboración con protección civil para los mayores y dependientes permanezcan en casa y les dejamos con el mensaje de ánimo que nos ha enviado esta mañana reme herrero presidenta de la asociación juntos por la paz desde benalmádena que pasen buena noche bueno aquí estoy en el cuarto día de confinamiento ya sabéis todo lo que me gusta salir y estar en la calle pero la responsabilidad y la solidaridad ahora más que nunca hay que quedarse en casa podemos distraernos con muchas cosas ordenando armarios por ejemplo ordenando papeles esos papeles que siempre tenemos por ahí por los diferentes cajones o leyendo yo leo muchísimo me encanta leer y puedo tirarme tres cuatro horas y no me doy ni cuenta también podemos hablar con las amigas y los amigos por el teléfono y con la familia en fin sigamos en casa no que no cunda el pánico pero siempre con responsabilidad y con solidaridad de unos con otros así que ánimo para todos paz de espíritu que es muy necesaria en estos momentos un abrazo fuerte virtual claro porque de otra forma no se puede